Las últimas horas el presidente Donald Trump la remetió en redes sociales contra México y Honduras alzando el tono de sus críticas a la caravana de migrantes centroamericanos que salió de Guatemala y está pasando por México con la esperanza de declararse refugiados al llegar a la frontera con Estados Unidos. Honduras, México y muchos otros países con los que Estados Unidos es muy generoso también envían a muchas de sus personas a nuestro país a través de nuestras débiles políticas migratorias. Las caravanas se dirigen aquí, deben aprobar leyes duras y construir el muro. Los demócratas permiten fronteras abiertas, drogas y delincuencia. En redes sociales Donald Trump amenazó con la estabilidad del Tratado de Libre Comercio donde está México y puso sobre la mesa los riesgos de restringir el envío de ayuda humanitaria a Honduras. La gran caravana de gente de Honduras que ahora viene a través de México y se dirige a nuestra frontera de las leyes débiles es mejor que se detenga antes de que llegue aquí. La vaca cash nafta está en juego, al igual que la ayuda extranjera a Honduras y los países que permiten que esto suceda. El Congreso debe actuar ahora. El gobierno de Honduras reaccionó a los señalamientos del presidente Trump en Twitter indicando que consideran que son injustos y demuestra el desconocimiento del presidente Trump a los esfuerzos por reducir la migración que hace el gobierno hondureño. Más de 1.800 centroamericanos comenzaron el recorrido partiendo de Tapachula en la frontera de Guatemala con México. Prácticamente desde Tapachula hasta Istepec nos pusimos en cinco días hasta el día viernes y pues hemos pasado, hemos caminado, pues hemos caminado un par de kilómetros, 15, 20, pero siempre en grupos. Son salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y hondureños en su mayoría, aunque en el camino se le han unido personas de otras nacionalidades, todos buscando llegar a alcanzar el sueño americano y con el apoyo de la organización no gubernamental Pueblo Sin Frontera, una ONG que brinda ayuda a migrantes. Por eso es una manera muy irresponsable del presidente de Estados Unidos de tratarnos como si nosotros fuéramos los terroristas, que no lo somos. Tenemos dos albergues como Pueblo Sin Fronteras, atendemos a toda la población mexicana y centroamericana que llega para poder ayudarles de manera humanitaria y estamos haciendo lo mejor que podemos como seres humanos. Medios mexicanos confirmaron que el secretario de Gobernación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha comunicado con la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para acordar analizar vías de flujo migratorio tras las fuertes críticas del presidente Trump luego que México permitiera la entrada de la caravana de migrantes centroamericanos.